Todos habíamos previsto naturalmente que esa investidura no iba a poder ser, pero hemos aplaudido. Muchos lo han hecho desde el Congreso, otros desde el lugar en el que estuviéramos cuando Fijo ha desafiado a Sánchez, cuando el líder de los populares ha preguntado al presidente en funciones de manera muy concreta. Oiga, sí o no al referéndum, oiga, sí o no a la amnistía. Como siempre, Sánchez también era previsible que se escondiera. Vamos a verlo. Es lo que se comprometió también, como mínimo, desde el segundo partido de la Cámara, desde el Partido Socialista Obrero Español, que ni habría amnistía ni habría referéndum. Por eso, señor Sánchez, suba usted ahora. Suba usted aquí. No se esconda ante nadie. Suba aquí, hoy, aquí y ahora. Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde, llenos de tantos eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno. Señor Sánchez, tenga usted la valentía que no la tuvo el martes y tome la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro país sepa qué piensa usted de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de la Cámara. España ya conoce la opinión de los partidos independentistas, no nos han engañado. Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles. Ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles. Pues la verdad es que más claro no ha podido ser el líder de la oposición. Bueno, yo antes hablaba de vergüenza y evidentemente también estamos perdiendo la dignidad. Lo que pasa es que el pueblo español no va a perder nunca la dignidad porque el pueblo español es... Es más que sus gobernantes, por Dios. Es más que sus gobernantes, además, repito, es España. España es España no porque amemos una cuestión física o una cuestión territorial. Que también. Por supuesto que sí, sobre todo. Porque además lo merece. Sobre todo. Sino porque tiene una metafísica. España es sobre todo un concepto. Es una realidad en sí misma que no es propiedad de una generación ni de otra. Eso viene de nuestros antepasados, la gerenciamos nosotros y la tendremos que dejar a generaciones venideras. Y eso es España. Y España ha sido un imperio. Y España es grande. Y España volverá a ser grande en el momento que nos quitemos la lacra de toda esta izquierda que en este momento quiere acabar con la unidad, sobre todo la unidad nacional y sobre todo la unidad de las tierras y de los pueblos de España. Si previsible era que Fijón no se alzaría con el triunfo en esta última sesión, también era previsible, ¿no te parece, Juan de Dios, que el señor Sánchez se escondería de nuevo? Hombre, es que a mí me parece impresentable que Sánchez no se presentase en la primera, en el primer... No, no, pero hoy también se ha escondido. Porque esconderse es no decir claramente, no poder defender aquello en lo que crees y aquello que vas a hacer con un país, ¿no? Se ha escondido en su escaño. Lo que pasa es que él vive a través de la mentira. O sea, muchos votantes del PSOE, ¿por qué votan al PSOE? Pues porque siguen pensando que el socialismo, que el Partido Socialista, lo cual ya es mentira y ya es demostrable, pero defiende al débil. Cuando realmente el Partido Socialista precisamente lo que está haciendo es acabando con la clase media. Lo que está es empobreciendo. Lo que va a pactar es precisamente para romper la libertad y la igualdad de todos los españoles, que especialmente se ven a afectar los más débiles.